Muy buenas a todos, hoy vamos a ver la construcción de una máquina de soldar de puntos hecho con un transformador de microondas. Como pueden ver, aquí estoy soldando directamente una cinta de níquel en una lata. Y tiene buena potencia, lo único que estoy utilizando es el disparo con un pulsador. Esto lo voy a separar en varias partes, en el siguiente capítulo vamos a ver, en este caso, el control de potencia en milisegundos y los tiempos de disparo. Ya, vamos entonces a la construcción. Bien, primeramente necesitamos un transformador de microondas, el cual yo les recomiendo, si ustedes lo van a retirar, el condensador que está conectado, hagan la descarga con un destornillador que se descargue para que no tengan ningún inconveniente. Segundo, bajo ningún concepto lo energicen porque el secundario genera en kilovoltios y eso es un riesgo potencial. Ya, aquí lo estoy asegurando en una prensa y voy a cortar directamente la bobina secundaria que es el elevador. Esto yo les recomiendo que lo hagan con calma para no dañar lo que es el enchapado y si pueden, coloquen un tope en la bobina, entre las bobinas, para que no corten la bobina primaria, ya que esa es la más importante. En mi caso es la que tiene mayor sección y se encuentra en la parte de abajo. Ya, estoy llegando hasta la parte final, con calma, y voy a usar un destornillador para separar esa parte que he cortado. Perfecto. En este caso yo tenía uno cilíndrico y van golpeando parejo para que vaya avanzando la bobina. Como pueden ver, fácilmente ha salido. En algunos casos se les puede complicar. Yo les recomiendo que hagan toda esta parte con calma, ya que lo que no queremos es dañar la bobina primaria. Ya, ahí está una vista. Perfecto. Ya. Como pueden ver, lo he cortado, lo he retirado con un cincel, esa parte también lo he retirado. Estas son unas chapitas que están entre partes, así que también lo he quitado. Y ahora tengo lo que es el núcleo limpio. En este caso voy a utilizar cable de 25 milímetros, ya, aquí un poco que enfoque, para utilizarlo. Más o menos creo que es un metro veinte, si no me equivoco la medida. Y vamos a colocar, en este caso, un arrollamiento de tres espiras. Así que yo les recomiendo que esta parte también lo hagan con calma, ya que va a quedar muy justo lo que es la medida. Van a verlo cuando termine el video, que cabal entraron las tres espiras con cable de 25 milímetros. Pueden optar con un cable de 16 o dos de 10, o pueden hacer varios en paralelo, o incluso uno de 35, pero no les va a entrar demasiadas espiras. Posiblemente les entre solo dos espiras, ya. Con calma. Lo acomodamos un poco todo para arriba y que entre en la parte de abajo. Este que entra por la parte de arriba. A ver, uno, dos. Ah, me falta colocar una más para que termine con las tres espiras. Básicamente van a ver que quedan tres espiras de un lado y dos del otro, porque ahí es donde está el principio y final. Ya, vamos entrando con calma. Y listo. Ya. Como pueden ver, simplemente ya es un poco acomodar las bobinas, para que se queden completamente compactadas. Si ustedes optan, pueden colocar unos aisladores entre bobinas, pero no lo requiere, porque como este es un soldador de puntos, solo va a trabajar en momentos, en este caso en milisegundos. Ya. Una vez ustedes terminen de hacer el bobinado, lo siguiente que tenemos que hacer es medir. Lo voy a energizar allá con 220 al primario. Y aquí, vamos a ver cuántos voltios tengo. Perfecto, 2.8 voltios, 2.9. Ya. Entonces, hasta esta parte, ya lo hemos hecho la primera parte de nuestro soldador de puntos. Ya. Ahora vamos a ver el tema de la punta. Me encontré un diseño interesante, así que voy a poner la descripción para las puntas. Ahorita lo estoy imprimiendo. El cual lo voy a utilizar para colocar dos barras y los cables los voy a atornillar a esas barras para directamente colocar los terminales en esa punta. Esperamos que termine la impresión y vamos a hacer montaje. Como pueden ver, ya tengo aquí mi transformador de microondas armado con la bobina secundaria del cable de 25 milímetros. Aquí estoy colocando dos terminales, dos barras y las puntas estoy utilizando cable de cobre tipo alambre. Ahora vamos a hacer las pruebas. En este caso voy a usar una cinta de níquel de 0,20 milímetros con una lata para hacer la soldadura. El control de potencia lo estoy haciendo directamente con un pulsador. En la siguiente parte vamos a ver específicamente la electrónica para que podamos controlar tanto la potencia como el tiempo de disparo de cada uno de estos puntos. Perfecto. Vamos a hacer una prueba de resistencia. Y... Se ha pegado muy bien. Me gusta esta soldadura de punta. A ver, vamos a usar una alicata, a ver... Listo. Básicamente tuve que romper la cinta de níquel para que pueda removerlo desde ahí. Con ello ya hemos terminado la primera parte de la construcción de nuestra máquina de soldar para batería hecho con un transformador de microondas. Para mí ha sido más simple por el tema de que el transformador ha sido donado básicamente porque ya lo retiraron y me lo entregaron así suelto. En su caso de ustedes que lo quieran retirar de un microondas tengan mucho cuidado de tocar el capacitor. Incluso aquí hay una leyenda que les indica. Lo primero que deben hacer con un destornillador, o sea, simplemente cierren el contacto de estos dos terminales del capacitor para que se descargue. Así no van a tener ninguna sorpresa cuando estén manipulando este microondas. ¿Ya? Ahora, en el video estábamos viendo lo siguiente. ¿Ya? Aquí hay diferentes puntas que ustedes pueden utilizar. Yo básicamente tomé esta de acá, pero creo que es con barras de 20 milímetros y yo tenía de 10. Básicamente lo modifiqué. ¿Ya? Vamos a entrar acá. Y listo. ¿Ya? Aquí están las partes como se construye. Y en algún caso, donde está, si venimos acá, también tiene la opción, para los que no quieren batallar mucho, hay tiendas de electrónica que ya venden la punta armada. Así que ustedes ya se facilitan esta parte. ¿Ya? Pueden ver. Directamente ya está con los cables de potencia. Aquí están los terminales para que ustedes lo armen allá en un case, en una caja, que ahorita les voy a mostrar lo que voy a hacer, con los cables y las puntas. ¿Ya? Si se dan cuenta, en esta parte hay un final de carrera, que eso tengo que implementar en mi punta, porque lo que quiero hacer es, en la siguiente parte, utilizar una electrónica para hacerlo, que es el control de potencia y los timers de los pulsos, que por lo general están en milisegundos, el cual yo pueda graduarlos directamente. Primeramente, primeramente vamos a hacerlo sin microcontrolador y en una siguiente versión la vamos a hacer con pantalla y un microcontrolador. ¿Ya? Para ello voy a ir imprimiendo donde está, acá. Lo voy a armar dentro de una caja de ATX, o sea, de una fuente ATX. Y para ello ya hay case para esas fuentes. Una de estas voy a escoger. ¿Ya? Un ejemplo, aquí está la caja ya. Aquí dentro le voy a colocar el transformador de punto. Y voy a aprovechar e imprimir la carcasa exterior para que así sea más presentable. Bueno, creo que este sería más práctico porque incluso tiene agarradera. A ver, voy a entrar acá. Por lo general, estos ya vienen predefinidos. Perfecto. Entonces, tiene tapa ciega. Ya, yo les recomiendo que ustedes busquen en sus cajas así que tengan tapa ciega. No solo las que ya vienen prediseñadas, como pueden ver acá con estas cortes. Porque aquí vamos a hacer directamente las perforaciones para lo que sean los dos cables de la punta. El potenciómetro. Y más adelante vamos a modificar para que tenga aquí pantalla y demás. Espero que les haya gustado. Cualquier otra cosa, no olviden dejar en comentarios que otras sugerencias vamos a implementar en la siguiente versión. Conmigo, hasta un siguiente capítulo. Conmigo, hasta un siguiente capítulo.